hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya primero que nada quiero pedir disculpas por este escritorio que está demasiado desordenado pero ya que estaba trabajando en algunas cosas bueno vamos a lo que venimos vamos a tratar de corregir ese error para que ustedes puedan trabajar tranquilamente en su computadora lo primero que tenemos que hacer es ir al blog de notas en mi caso lo tengo acá ya que yo lo utilizo casi siempre en el blog de notas entonces en la descripción del vídeo yo les voy a dejar un texto entre letras y números para que ustedes lo copien y lo peguen acá en el blog de notas son dos tipos de d digamos de texto uno que es para windows 10 de 34 bits y otro que es para 64 bits ok este lo que vamos a hacer es agarrar acá lo copiamos pegamos este texto le damos en archivo en guardar como luego de ello le vamos a colocar la palabra fix punto r eje ok para que y le vamos a dar guardar y nos va a quedar de la siguiente manera como lo vamos a ver en este instante a ver ya bajan voy a darle en guardar como fix rec y lo voy a guardar acá en el escritorio para que ustedes le vean la figura de cómo debe quedar aquí nos va a quedar un icono así como lo que estamos viendo acá en este momento este luego vamos a darle doble clic a este archivo ok le damos doble clic y le vamos a dar desea permitir que este programa realice cambio en el equipo le vamos a dar que sí ok luego no va para éste no aparece esta ventana que dice editor de registro y le vamos a dar que si luego de darle a editor de registro esto ya va no va a aparecer una ventana así como la que vamos a ver ahorita ella baja como vamos a ver aquí en la imagen nos va a aparecer editor de registro de dos a decir las claves y valores conectados a total y la vamos a aceptar ok yo le voy a dar aquí que no porque yo no quiero hacer cambios y luego de hacer de que nos aparezca esta segunda ventana como la que vimos en este instante en acá que después de haberle dado a aceptar vamos a reiniciar la computadora y pues ya estaría solucionado el problema de no ser así que no esté solucionado el problema lo que vamos a hacer es bueno este agarrar esté el mismo este vamos a abrir un blog de notas ok abrimos un blog de notas y vamos a agarrar este archivo fix que creamos lo agarró le damos clic y lo arrastramos para acá para que nos aparezca el texto que colocamos al principio y donde dice 08 pues le vamos a colocar un número en la cifra número 10 le damos en guardar ok y este haríamos el mismo el mismo procedimiento le damos doble activamos que si luego le damos que si aquí a la ventana aceptar reiniciamos la computadora y estaría solucionado el problema bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales me despido de ustedes así que hasta luego